Este viernes, el Comité Electoral del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas entregó los dictamines de validación a las cuatro plantillas que se enlistaron como aspirantes para el proceso de elección del Comité Ejecutivo Sindical 2020-2023. Quedaron como plantillas oficiales Rescate Sindical Universitario, encabezada por Regina Compeán González, Alternativa Democrática Independiente, al frente de Pedro López Jaques, Libertad Universitaria Sindical por el maestro Samuel Rodríguez Escobar, Unidad y Fortaleza Sindical que lidera José Juan Martín Espardo. Seis servidores de la nación del municipio de Sombrerete y Calera denunciaron que fueron despedidos por teléfono por los subdelegados Jaime Esquivel y Eron Rojas. La razón es un supuesto recorte presupuestal, sin embargo, señalaron que se contrató personal para sustituirlos. Los afectados exigieron la notificación respectiva de su baja por escrito, donde se especifique de manera legal y formal las causas. Por tal motivo, informaron que se hizo llegar una carta dirigida a la Secretaría de Bienestar en Zacatecas y la Nacional, a fin de que se aclare la informalidad del despido, puesto que incluso a una de ellas se le cité en una plaza y de forma verbal se le informó que ya no formaría parte de las filas de los servidores de la nación en Zacatecas. A través de su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Pánuco, Abraham Castro, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Señaló que se encuentra en aislamiento domiciliario estable y seguirá con sus labores desde casa. Reiteró el llamado a la población a continuar redoblando las medidas sanitarias ante el COVID-19. Además, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas. El alcalde añadió que ya están siendo atendidos y en tratamiento. De forma definitiva, fueron suspendidas por este año las tradicionales morismas de Bracho, que se llevan a cabo en la capital zacatecana a finales del mes de agosto. La mesa directiva de la cofradía de San Juan Bautista informó que las fiestas programadas para la última semana de agosto fueron canceladas por indicaciones de la Secretaría de Salud de Zacatecas debido al incremento de contagios de COVID-19 en el estado. Fue a través de un oficio firmado por el propio secretario de Salud Estatal, Gilberto Breña Cantú, que se dio a conocer a los organizadores que por el momento no se permite la realización de ningún evento que convoque a menos de 20 personas.